De acuerdo con el reporte del 29 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 52 personas recuperadas, 6 fallecimientos y 73 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 4 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 7,453 personas recuperadas, 10,831 casos positivos y 1,434 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la CESA y corresponde a un masculino de 53 años con diabetes y obesidad. En el Issste, fallecieron cuatro masculinos de 66, 60, 34 y 72 años, todos sin ninguna comorbilidad, además de un hombre de 57 años con diabetes e hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 21,518 casos negativos y 1,059 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4,999 se han registrado en la CESA, 3,851 en el IMSS, 1,134 en el Issste y 847 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 575 se han registrado en la CESA, 609 en el IMSS, 220 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 18 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2,047 casos, Zapisaco 1,276, Chautenpan 716, Huamantla 596, Zacatelco 518, Yauquemecan 359, Contla 341, San Pablo del Monte 288, Ixtacuizla 269, Calpulalpan 263, Totolac 240, Tetla 229, Tlaxco 220, Panotla 218, Apetatitlán y Papalotla 208, Zompantepec 199, Santa Cruz Tlaxcala 187, Xalostoc 166, Nativitas 145, Tepeyanco 138, Teolocholco 128, Xicot 526, Amahac 118, Tlaltelulco 105, Tepetitla 92, Xaltocan y Tenancingo 83, Tetlatlauca 77, Terrenate 72, Huayotlipan 66, Ayometla 65, Nanacamilpa 62, Tetlanocan 61, Nopalucan 60, Tequesquitla Iguat 558, Ixtenco 52, Coajomulco 51, Coapiasla 49, Tocatlán 44, Xocomanitla 39, Alzayanca 38, Xitlaltepec y Acuamanala 36, San José Teacalco, Sacualpan y Santorum 32, Xilosoxtla 31, Atlangatepec y Teixoloc 30, Mazatecozco 26, Muñoz de Domingo Arenas 23, Quiletla 21, Santa Polonia Teacalco 20, Españita 18, Lázaro Cárdenas 17, Benito Juárez y Tecopilco 11 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción Ahora Noticias.